15 de octubre 2018 redacción aumentar tamaño de texto Felipe Pérez Landa el sureño probable líder del grupo delictivo conocido como Los Rojos, que opera en los estados de Morelos y Guerrero fue capturado por la PGR. La Procuraduría General de la República anunció la noche de este lunes la detención de Felipe Pérez Landa, señalado como presunto responsable del secuestro y asesinato de Silvia Vargas Escalera, hija de Nelson Vargas, exdirector de la CONADE. De acuerdo con el primer reporte, Pérez Landa, apodado el sureño, fue detenido en Estados Unidos y, posteriormente, trasladado a México. Detiene Almohadilla PGR a Felipe Pé, deportado por Almohadilla EOA, cuenta con dos órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Delincuencia Organizada y Homicidio Calificado. Se informó en Twitter, se ha informado que existen dos órdenes de aprehensión contra Pérez Landa por su probable responsabilidad en la Comisión del Delito de Delincuencia Organizada. La segunda por su posible responsabilidad en la Comisión del Delito de Homicidio Calificado y Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, foto, José Toscano, visited 39 times, 11 visits today.